Aquí tú tienes que pegar la vaina, se te va pegado. Estamos con exóticos, muñecas, guapas, bombón, peluche, ¿cómo es? Dale, dale. Guapas, bombón, muñecas, peluche, exóticas, que tan buena, la magra, la carne, la vaina, lo que saben, exóticos TV. Dale. ¿Amor o dinero? Nada más, Pris Roy, te sentimiento. Nosotros estamos en hacer dinero. ¡Qué duro! El dinero es el dinero. El dinero, compañero. ¿Por qué? Porque el dinero es lo que mueve todo. Además de que el dinero te da poder. Y el poder te da mujeres. Entonces estamos en dinero para que la vaina se dé. No estamos en sentimiento. Estamos en dinero, no estamos en sentimiento. En dinero. Muy bien. ¿Cómo te gustan las mujeres? A mí me gustan las mujeres que tengan su cuarto. La mujer pues está chata, fea, bajita, aprieta, lo que sea. Pero si tiene la moña, se le hace su diligencia. Ahora, si no tiene nada, no hacemos nada. Se nos va el amor. Porque sentimos amor por el dinero. Tú me entiendes. Ya. Si es lo que sea, fea, goda, lo que sea, con dinero, pa'lante. Le hacemos la diligencia. Puede ser una gordita. Le levantamos los chichos y le hacemos diligencia. Siempre y cuando tenga dinero. Si no tiene dinero, no le hacemos diligencia. Vale, bien. Es real, es real. Tú soy sincero. Ha sido sincero. Me gusta tu sinceridad. No es de bocadillo. No es de bocadillo. ¿Cuánto dinero tienes en tu cuenta bancaria? Tenemos una moña, pero aquí no se puede dar mucha luz por el tema de Hacienda. Pero estamos coronando un par de pesos y moviéndolo pa' otro lado. Nunca España. Pa' otro lado. Pa' otro lado. Nunca España. No queremos decir que pagaste y que todos sus impuestos, esa vaina, pata blanca. Porque, ¿dónde crees tú que van destinados los impuestos que se pagan en España? A robárselo, porque si se lo están dando los pobres, es una vaina diferente. Pero es a robárselo. No lo invierten en lo que deberían invertirlo. Tú que vienes de fuera, lo ves, ¿no? Claro. Yo lo llevo viendo hace años, pero yo soy español. Desde que llegué. Pero no me he indagado mucho el tema, que se nos tiran aquí, ni invagan la cámara y la vaina. Y es un bocadillo. Se sacan los perros, ¿eh? Sí, por eso los cuartos los tiramos por otro lado. No somos parigüayos. No somos parigüayos. No. Me ha gustado. Y a mí también. Madre mía. Madre mía. Me ha gustado. No te...